Aster Agobal Aster Agobal Aster Agobal Aster Agobal Bueno, como sabéis llevamos ya, esta es la tercera semana del ciclo de charlas en Carteris Vidaiachen Hoy nos toca volver aquí a Sodupe llevamos toda la semana con la Mendico Astea de Balmaseda con la Mendia Astea de Balmaseda como sabéis el lunes estuvimos a Juanito y al Zaval y el miércoles y jueves hemos estado con Juan Vallejo y Miquel Zavalzal En el día de hoy pues tenemos otra deportista de mucho nivel viene de ganar el sábado pasado el triatlón de Bilbao, el tercer triatlón de Bilbao y bueno como sabéis os recuerdo lo mismo que siempre supongo que la mayoría ya os habéis apuntado a la entrada para los que sois nuevos en estas charlas tenéis en la entrada unas papeletas que ponen Carteris Vidaiachen donde ponéis vuestro nombre y vuestro apellido da igual la edad da igual la procedencia vale, las metéis en la urna y entraréis en el sorteo de un viaje a la Monji en 2014 en febrero de 2014 en el que incluimos transporte alojamiento forfile y clases da igual que no sepáis esquiar tenéis opción de aprender a hacer snow o aprender a esquiar o cualquier otro nivel también os enseñaremos y bueno simplemente os recuerdo que la semana que viene tendremos otras charlas jueves y viernes el jueves en la cultura chat de Caramillo vale y el viernes será en Palmasera vale y ya sin más os dejo con Virginia Berasategui un fuerte aplauso para ella vale 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 yo empiezo se me oye bien o preferís micro se me oye para atrás a ver, voy a probar ahora hola hola igual lo mejor así ¿así? ¿lo dejo así? bueno como ya ha dicho Iker primero daros las gracias a todos por estar aquí a Racha el León y bueno y gracias por invitarme Iker y bueno yo voy a confesar que la verdad es que perdón por el retraso problemas del directo y al final pues no van a ser todas las fotos que me gustaría enseñaros y sí que me gustaría hacer una preguntita porque lo cierto es que yo también payo mío que no me he informado bien pero al ver el cartel y ver el carter y demás lo relacioné un poquito con el tema del triatlón y sí que me gustaría saber cuántos de vosotros sé que esto es un poco de tema de viajes y experiencias cuántos de vosotros practicáis o conocéis el triatlón todos en general o no nadie sí aquí esto ya sé se ve las caras las marcas de las gafas eso ya sé pero de vosotros algunos que sigáis os interese el triatlón o y aquí hay cinco o seis que han participado esta tarde bueno qué vergonzosos por qué no decís sí vale es un poquito porque así sé un poquito hacia dónde la verdad es que no no quisiera aburriros ni nada sí que es cierto que tenía un poco ya preparado si hubiese venido más gente pues igual haberlo relacionado todos mis viajes y haber hablado también un poco de la parte técnica o evolución del triatlón pero quizás esa parte sea la que menos os atraiga y bueno como creo que la vía no me falta y capacidad de improvisación tampoco pues yo espero que que bueno que os guste un poco todo lo que es el tema de mis experiencias y viaje y lo he dicho a mí me gusta interactuar y si en algún momento os aburre o me estoy alargando me hacéis un así un corto y yo y yo vamos me callo me preguntáis y bueno y seguimos con hacia donde vosotros queráis bueno como he dicho soy Virginia Berasategui triatleta pero bueno bueno deportista de toda la vida de toda la vida aunque haya gente que todavía le descoloque y no parezca voy para los 38 para los 38 el 15 de julio va a ser exacto no me da vergüenza dicen que las mujeres no hay que preguntarle la edad yo la digo y digamos que se puede decir que a partir de los 3 años empecé con la natación y con el atletismo y es a partir de pues quizás los 12-13 años cuando empiezo con con el triatlón llevo 25 años practicándolo y unos 16 o 17 como como profesional lo cierto es que cuando empecé yo seguía practicando la natación y el atletismo ya que bueno al final este es un deporte en el cual pues ahora tenemos diferentes distancias ahora hay sub-23 hay juveniles hay sprints hay pero yo cuando empecé solo existía lo que se llama la distancia olímpica que es un kilómetro y medio nadando 40 en bici y 10 corriendo entonces con 12-13 años empezar con con esas distancias pues era como todavía un poco un poco heavy y sí que es cierto que ya con 16 cuando hice cuando hice mi primer triatlón que fue en en Lequeite exactamente junio del del 91 y y ver que ya pues aún siendo juvenil conseguía mi tercer puesto absoluto que iba a un siguiente triatlón y ya me seleccionan eh para ir con la con el equipo nacional al campeonato de Europa tanto juvenil como absoluto que que empiezo a a ver que se me da bien que viajo que conozco a gente distinta y que me divierto pues digamos que es cuando poco a poco voy dejando la natación y el atletismo sin olvidarme de él y utilizándolo como una manera de de preparación y me empiezo ya a centrar y a soñar y intentar que que el triatlón sea sea entre comillas mi no sólo mi pasión y mi afición sino intentar vivir de ello y que al final pues se convierta en lo que es ahora que es mi profesión está claro que bueno en esos tiempos como os digo finales de los 80 principios de los 90 eh pues no gozaba de la popularidad que tiene ahora entonces encima siendo chica pues imaginaros el bicho raro que que era no y bueno a mí me gustaba siempre me da igual lo que lo que dijesen tenía muy claro lo que quería y bueno ante la pregunta esa de a que ahora me hacen si creo que he perdido mi juventud yo siempre digo que la he vivido de manera distinta porque pues bueno ahora ya voy a tener tiempo espero y este es mi último año como profesional aunque como digo yo y específico es como profesional creo que nunca dejaré el deporte porque es parte de mi vida forma parte de mí y me ha formado como persona como decía yo siempre digo que lo he vivido de una manera distinta porque ahora lo que digo voy a tener más tiempo pues eso no pues de lo que ha hecho la gente pues igual de salir de tomar algo de viajar de otra manera pero yo creo que poca gente con 16 años ha empezado a viajar por todo el mundo y esas experiencias la gente que he conocido lo que me ha enriquecido como me ha abierto la mente pues la verdad es que yo creo que en ese aspecto me siento privilegiada no os digo que que ha habido momentos muy duros que que no es fácil tener que dejar a tu familia a todos tus amigos que cuando estás en verano que es cuando las cuadrillas salimos y pues yo me tenía que marchar y cuando volvía pues no sé habían roto parejas y otro salía con otro y esas cosas y yo y yo no me enteraba pero lo que digo no me arrepiento de nada y pues mi primer viaje mi primer vuelo que lo recuerdo así con emoción y con nervios fue allá en el como os digo en el 91 y y fue a y fue a Ginebra y ahí pues competí fue mi primer campeonato de Europa absoluto porque sí que es cierto que mi primer viaje pero este fue en autobús porque en aquellas épocas los juniors pues no nos llevaban éramos digamos era un deporte con pocos medios y poco dinero y recuerdo que fue un viaje auténtico desde Bilbao Bilbao Barcelona reunirnos allí todos los juveniles y juniors y de ahí desde Barcelona pues eso yo creo que los viajes nos duraban como un día hacíamos parada para dormir y todo porque nos íbamos pues eso hasta Alemania recuerdo otro año haber ido a Holanda pues también en autobús y bueno era toda una aventura pero la verdad es que es divertido ya que en esos inicios yo creo que no era igual tan profesional no se llegaba al punto que ha llegado ahora el trialón pero sí que es cierto que éramos como una pequeña familia éramos pocos todos nos conocíamos igual mejor y al final no sólo entre nosotros ya lo que es en Euskadi o a nivel nacional sino incluso a nivel internacional tenías una mayor cercanía y un mayor trato pues lo que os digo con gente de distintas culturas gente que te venía de Nueva Zelanda que te venía de Australia de todos los puntos de Europa y lo que os digo que con estos viajes te das cuenta de pues eso lo distinto que es vives aquí tienes una manera de ver la vida una manera crees que lo negro es negro lo blanco es blanco y luego te das cuenta que no es así que hay cantidad de colores intermedios que no es que ni uno tenga más razón ni otro que hay diferentes luego está la cultura perdón que se va ah sí perdón el tipo de según que cultura las alimentaciones los horarios por ejemplo siempre me he quedado con el rollo este que tenemos nosotros de saludar un par de besos y como en los países nórdicos u otros países pues eso es como una casi como una invasión se te miran como rara como que que está haciendo no más viajes que he hecho yo he estado puedo decir en los cinco continentes he estado en Sudáfrica el viaje quizás el más largo en avión porque ya exactamente las antípodas ha sido Nueva Zelanda en Wellington exactamente eso fue hacia el año 94 y allí celebré mi primer campeonato del mundo junior y eran dos días de viaje salir un lunes y llegar un miércoles hacer escala Bilbao Madrid Madrid Roma en Bangkok en Bangkok dormir si te da tiempo porque son de muchas horas y yo me acuerdo un año de habernos cogido y por no quedarte en el hotel visitarnos todos los budas de de Bangkok irte a Sydney ahí en Sydney escala y ya de Sydney que de Australia coger y marchar y marchar a Nueva Zelanda yo creo que ese ha sido el viaje en avión más heavy que he realizado que más pues de Europa yo creo que he estado en todos en Austria Luxemburgo Finlandia Suiza ahora los tengo que repasar ahora los tengo que repasar Austria Chequia Francia Italia creo que no no me ha quedado ni ninguno de de lo que es Europa Estados Unidos Nueva York Cleveland Manche Chicago ¿cuál es más? ¿cuál es más? Los Ángeles en Miami Canadá también en Canadá la isla del Labrador en Muscoca en Toronto Sudamérica Sudamérica he estado en las Cataratas de Iguazú en una competición que se realizó que era solo por invitación y eran los Juegos de la Naturaleza como unas olimpiadas pero bueno tomado así con se les llamaba así los Juegos de la Naturaleza ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más os puedo decir? Australia ¿cuántas veces habré estado? es el típico país al cual yo creo que he estado tres semanas y aún así necesitas tres meses o cuatro para realmente conocer ese país tú colocas Europa sobre Australia y es más pequeño que aquel es que si sigo no sabría que 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 más países copas del mundo en Mónaco en Hungría en Embrun en Finlandia ya os he comentado en Lausanne Sydney y Shigaki en Japón en China no sé podría podría seguir y quizás uno de los países que igual mejor os suene y donde más aquí podéis ver Hawaii que es al que todos les suma les parece como más más exótico y es que Hawaii siempre en mi caso siempre ha sido mi sueño es la meca del trialón poca gente sabe que el trialón nació en el año 78 y que su primera distancia fue esta la distancia Ironman que eran 3,8 kilómetros y siguen siendo 3,8 kilómetros nadando 180 en bici y una maratón 42,195 y es a partir de allí en ese año en el 78 recuerdo no sé si llegó a haber una mujer y en total no sé si eran 11 participantes y bueno esta idea surgió un poco ahora surgen diferentes historias ¿no? de cómo surgió la que más se repite es que fueron 3 marines que se que bueno con unas cervezas de más estaban discutiendo cualquiera prueba era más dura de la isla ¿no? si una travesía que se realizaba de 3,8 kilómetros una carrera ciclista que había de esos 180 o la maratón que se celebraba allí ¿no? en Hawái y tuvieron la genial idea de unirlo ¿no? y así es como surgió lo que es el trialón a partir de ahí es cuando se han ido derivando las diferentes distancias que ahora conocemos y que yo entiendo que la gente se pierda ¿no? porque este al final es un deporte con cantidad de distancias con todo mundiales europeos y no es como puede ser igual el fútbol o el atletismo que tienes un europeo cada dos años y un mundial cada dos o cada cuatro años ¿no? aquí tienes todos los años todos los años mundial y europeo de todas las distancias de duatlón duatlón largo sprint de Ironman de trialón largo media todas las distancias que al final existen ¿no? pero todo todo surgió de aquí de lo que llamamos la meca del trialón a mí una pregunta que me suelen hacer es si si no me quedo ahora que me voy a retirar si no me quedo con pena de haber ido a una a una olimpiada ¿no? que quizás es un poco lo que lo que lo que igual puede quedar en mis experiencias ¿no? a nivel profesional pues sí que es cierto yo lo intenté dos veces se puede decir el otro día lo hablaba que el trialón tiene otra digamos otro hito ¿no? que es el deporte que ha entrado por primera vez en su primer intento ha sido olímpico en el año 96 salió la convocatoria y yo creo que fue un poco también por gracias a Samarans que en aquel momento era el el presidente eh del comité olímpico internacional que fue proponerlo y y ser olímpico y creo que en la historia de lo que es el deporte nunca nunca ha ocurrido eso y bueno pues en el 2000 fue su primera olimpiada en Sydney y a partir de ahí se ha repetido 2004 2008 2012 y lo que decía eh lo intenté en el año 2000 me quedé ahí por un tema personal renuncié en el 2004 me faltaba una serie de puntos para poder haber luchar pero en la prueba en que lo tenía que disputar en el que fue en el 2004 en Valencia campeonato de Europa eh pues lo que se llamara en el drafting lo que se llama hacer el afilador que es tocar la rueda delantera con iba en un pelotón con la trasera pues hizo que me cayese perdiese el pelotón y al final llegase en una posición que no me daba los puntos necesarios ¿no? con lo cual pues tras dos intentos tras querer realizar mi sueño que es desde los 12 años desde ver a mi padre que ha sido el primer trialeta español en estar en Hawái allí en 1988 dije bueno lo he intentado he puesto todo por mi parte ahora me voy a dedicar a lo que realmente quiero ¿no? y realmente lo que quería era estar en Hawái y ser una de las que pues bueno terminaba y y estaba en la meca ¿no? del trialón sí que es cierto que al final he superado esas expectativas ¿no? porque ya no solo fue conseguir estar allí y conseguir estar durante siete años en las cuales he sido la única mujer que 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 ha ido a como profesional a Hawái sino además tras tres intentos fallidos por diferentes pues circunstancias pues conseguir estar en el podio ¿no? eso fue en el 2009 conseguir ser tercera pero sí que es cierto que el año anterior conseguir ser sexta eh 2009 tercera 2010 eh fui cuarta y 2011 décima que sí que es cierto que también creo que soy la única trialeta a nivel mundial que ha conseguido estar cuatro años seguidos ¿no? consecutivos en en lo que se llama el top ten porque ahí en Hawái al podio suben los diez primeros ¿no? y a ver si pasan las las fotos ¿no? ¿eh? ah estoy justo en la última bueno pues doy para atrás si no pues son compañeros gente bueno aquí está Miquel Calabro que algunos de vosotros ya lo conoceréis gente que ha ido bueno aparte de lo que es ser profesional que al final eh pues somos solo en este caso ahora solo 30 mujeres de todo el mundo y 50 hombres sí que es cierto que luego hay una salida masiva de 1500 que también se lo han tenido que ganar y ganarse la clasificación porque a Hawái no va cualquiera esto no es apuntarse como puede ser en cualquier otra prueba eh a nivel eh internacional eh pero digamos que sería lo que aquí se llaman grupos de edad ¿no? que sería un poco igual los los amateurs pero que aún así eh bueno hay que estar y que yo creo que sea el sueño de de cualquiera ahí estamos en es otro de los lugares míticos lo que se llama el pier que es donde está la salida de natación y donde ahí nos congregamos todos y ahí como ahí te encuentras desde pues eso eh desde el mayor profesional al máximo favorito hasta cualquier pues cualquier pues cualquier eh amateur ¿no? que yo creo que una de las cosas bonitas que tiene el el trialón es que al final no sé yo creo que hay una mezcla y yo creo que eh quitando en en este la línea de salida eh salimos tanto profesionales como como amateurs todos juntos y aunque tú no seas pro eh como ha ocurrido hace poquito en en Bilbao tienes la oportunidad de competir contra ellos e incluso llegar a a ganarlos ¿no? ahora mismo en el Bilbao Trialón tenemos el claro ejemplo Aymar Aguirre Sarove una persona que tiene una dedicación exclusiva como puede tener cualquier profesional pero sí que es cierto que igual pues tiene su otro tiene su otro trabajo de de ocho horas y que no tiene esos patrocinios ¿no? y que realmente no vive de ello y ahí ganó americanos y bueno y gente de aquí que que se dedica exclusivamente a a ello y yo creo no sé creo que es el único deporte en el cual se puede dar ¿no? estos casos aquí con Marce bueno ahí ves a lo cierto es que eh eh otro de las de lo que a mí me ha gustado ¿no? de todos estos viajes es eh la gente que he conocido ¿no? eh lo que me ha enriquecido y y y sobre todo lo ahí yo siempre digo a ver eh yo creo que he nacido con unas condiciones creo que he nacido así para para el deporte creo que tengo cierto talento si no hubiese llegado donde he llegado pero detrás de mí creo que hay muchísimo muchísimo trabajo entonces hay gente que hemos nacido para el deporte y hacerlo bien y luego hay gente que ha nacido para para ser para ganar y para ser lo más para marcar historia como en su día pudo ser eh Indurain o pues en el caso la chica que que tenemos eh allí Chrissy Wellington pues bueno que que no es que fuese casi como decían ¿no? competía con hombres y en un Ironman te quedaba entre los 10 primeros clasificación masculina entonces dices joder es como un chico no no es que sea como un chico es que es como un chico bueno o sea que o sea es que en los Ironman o sea ya salía sabiendo que yo me ha tocado es que yo encima he tenido esa mala suerte pues como le pasó a Ulrich que se encontró con la era Armstrong y no conseguía y se comió ni sé cuántos segundos puestos y tuvo que aguantar a a Armstrong en su primer puesto pues a mí me ha pasado con Chrissy Chrissy Wellington que era como bueno el resto salíamos como a ver si conseguimos el segundo puesto ¿no? de esas que pues bueno estaba ella y luego estábamos el resto y en mi época de junior también cuando estaba peleando por por ganar un europeo junior o un mundial pues ahí me he quedado he conseguido mis medallas de bronce de plata y demás pero me encontré con una chica también de esas que dices Dios mío vamos que era ella y era el resto ¿no? y como que algo raro tenía que pasar para que no... bueno ya ves la gente cuando lo ve dice que gozada te vas a Hawái que guay merece la pena ¿no? pues si apenas veo si lo que voy ahí lo bueno que tiene esa isla que es el calor el sol para lo que voy yo a hacer mi trabajo es realmente es que es un infierno porque bueno aquí competimos en unas condiciones de pues yo llegar a ver termómetros de 45-46 grados con un 90 y pico por ciento de humedad y estás no compitiendo 10, 20, una hora dos horas o tres ¿no? yo el mejor tiempo que mi mejor marca es aquí está en Hawái en el 2009 son 9 horas y 15 minutos pues bueno cuando acabo ya ves yo soy de las que llevo la espalda del descubierto tengo un tatuaje marcado en mi espalda hasta que no llega la época de verano del año siguiente no la quito o sea de caerse la piel a trozos ¿no? por eso digo que que cuando me dicen qué gozada ahora te vas a Hawái me voy contigo digo sí y corres por mí también y me cuentas a ver qué tal en qué tal te lo pasas ¿no? bueno ahí ves ¿no? lo espectacular que es el ahí no sabéis la de dinero que hay ahí en material seguridad y todo pone porque o sea es que es impresionante pero no te digo solo los profesionales ¿no? son máquinas que están rondando yo creo que la más barata 6.000 euros igual o así porque entre ruedas entre que si no sé la tija qué tal que si el cambio ahora los cambios electrónicos los potenciómetros que si de carbono que es súper ligero bueno es impresionante hay ahí imagínate 1.700 bicis que rondará la más barata entre los 3.000 8.000 euros hecha hecha cuentas bueno estos son momentos en los que también digamos que te permite ¿no? si después de si que es cierto que después de Hawái como es la última prueba alguna vez sí que he aprovechado para pues para alargar mi estancia y aprovechar y quedarme y quedarme una semana más ¿no? y hacer pues un poco pues aquí vamos a hacer snorkel por la noche una experiencia increíble porque bueno la verdad es que al principio impresiona ¿eh? era por la noche ponía unos focos nos reuníamos y era para traer las mantas entonces no es precisamente un bicho muy o sea tiene una boca y dice no si no hacen nada ya no hacen nada pero es que impresiona ver un bicho así con una boca así y que te pasa por aquí te pasa la cola y tú ahí como no no te muevas que no te va a hacer y tú así temblando seguro ¿no? seguro ¿no? pero la verdad es que bueno pues eso después de tanto sufrimiento tener la oportunidad eso de decir que voy a hacer surf o irte a Maui o irte a alguna isla por ahí o irte a San Francisco haciendo escala y quedarte o o Los Ángeles pues bueno en algún momento ¿no? de estos buenos tiene tiene que haber y bueno para mí posiblemente una de las mayores de las mayores satisfacciones después de estar viajando por todo el mundo lo que os digo o sea cuando tocaba mi época de descanso el mes de descanso que la gente normalmente cuando tiene vacaciones lo que hace es viajar pues yo llegaba a casa destrozada y ese mes de descanso que encima es en época que no es las típicas de de vacaciones que puedan tener tus amigos yo pues suelo descansar pues igual el mes de noviembre o octubre o depende cuando acabe la temporada sí que es cierto que para mí mis vacaciones son pues eso el quedar con los amigos sin tener que mirar el reloj el poder ir al cine el poder ir a un bar a tomarme una una cerveza dar paseos ir a ver un concierto porque lo que digo o sea acabo tan cansada de los cambios de horario de viajar de ir de un sitio para otro que pues eso que al final lo único que quiero es estar en casa ahora sí que es cierto que lo que más ganas tengo es de empezar a viajar pero viajar de verdad conociendo todos esos sitios en los que he estado que no sé si me da tiempo a volver a ir para eso para conocerlo realmente y sobre todo tengo ganas de viajar sin una bicicleta cuestas al final nosotros los trialetas no es como no sé pues un ciclista cualquiera que tiene su equipo su coche de apoyo le organiza sus viajes le llevan su bicicleta yo al final yo creo que lo peor de los viajes para mí es el día anterior o sea el repasar todo lo que me tengo que llevar el meter lo de entrenamiento el meter lo de la bici lo de competir el deshacer la maleta el meter el ir con la bici aquí el llevar lo que es el carro e ir y siempre muy sola me organizo yo también todos los viajes yo soy la que me busco el hotel la que busco los vuelos que está bien al final yo soy la que controlo y manejo todo todo lo que es mi profesión y toda lo que es mi vida y todos mis viajes y elijo donde quiero ir pero sí que es cierto que que cansa que es agotador y lo que os digo estoy deseando viajar realmente lo que es viajar entonces lo que os comentaba que cuanto más he viajado cada vez aprecio más en mi casa y sí que es cierto que es terminar las pruebas y marchar rápidamente a casa para descansar y hacer lo siguiente entonces yo creo que de todos los triatlones ahora lo que más satisfacio y lo que más contenta estoy es que al final el triatlón ha llegado a Bilbao este ha sido el que se ha celebrado este sábado ha sido la tercera edición y aquí tenemos fotos de lo que es la primera un cambio de tiempo bueno el primer año la verdad es que fue espectacular acompañó el tiempo y bueno yo creo que también un poco la expectación de lo que era nadar en la ría creo que cerca de entre 22.000 o 30.000 personas estuviesen viendo cómo iba a ser esa salida en la ría y poder decir eso que he nadado en la ría de Bilbao porque entre las experiencias también que me quedo es que he nadado en el Sena en París he nadado en el Hudson en frente de la Estatua de Libertad he estado en el Támesis en Londres he nadado también en la Casa de Campo he nadado en el Rhin en Alemania y bueno y ahora por fin puedo decir que he nadado en la ría de Bilbao y lo que os digo en estas pruebas de aquí poder también estar con gente con la que he competido durante muchos años traerles aquí a mi ciudad y que que la conozcan y que y de todas las maravillas que le he contado que la pues aquí tenemos famosa italiana Martina Dogana a la cual conozco pues probablemente desde el año 2000 y poder pues eso ¿no? compartir y con todos los trialetas con los que he ido viajando lo que es mi ciudad y lo que es el trialón aquí pues la verdad es que es una una de las mayores satisfacciones ¿no? aquí estamos aquí estaba con la melena esto no pasa ¿eh? le va a su ritmo bueno ya os enseño yo ahora la de el 2013 que bueno no sé vosotros corristeis ¿no? ha habido muchas historias salió un día horrible os puedo asegurar que la organización era mejor que nunca pero sí que es cierto que que el tiempo no no acompañó por si encima bueno no sé si os habéis fijado en un detalle de ¿veis algún detalle en esta foto? que os llame la atención sí sí que no llevo que no llevo gafas sí es que esto es una promesa que todo el mundo me pregunta y creo que soy la única y me da igual ¿eh? mira que incluso en Hawái que esta al final no tiene tampoco no es muy no tiene mucho salite pero sí que es cierto que en Hawái la cantidad de sal es impresionante pero aún así es como una promesa que me hice en mi época de nadadora en una travesía recuerdo que me dieron un golpe en el ojo en la gafa y y pues lo pasé fatal se me mojó casi me sacaron un ojo todo morado y me prometí a mí misma que era la última vez que iba a nadar con gafas en una competición solo en una competición entrenar entreno con ellas y bueno pues pues así fue y ya pues en la ría de Bilbao que la gente alucina como en la casa de campo o donde sea que yo al final pues voy a nadar sin sin gafas bueno ya veis aquí pues este es el kit de trialeta llevo todo el kit el casco aerodinámico las medias las ruedas es que os digo ya veis cada vez se trabaja más lo que es la la aerodinámica lo que son las ruedas el material el casco pero yo cuando empecé pues iba con rastrales con los cables por fuera con una chinchonera y con los cambios aquí de aquí abajo era en primer entonces sí que es cierto que ahí veías ahora dejo los cambios electrónicos ya eso vamos es lo como ves la cara de sufrimiento y la y el frío que que hacía esto subiendo por el vivero lluvia bestial brutal tiritando y yo ahí con la espalda vamos que soy de Bilbao vamos y ahí estoy con la barrita porque bueno hay mucha gente que dice durante tantas horas pues imagino que comerás algo pues sí también está pues eso no la parte energética que al final es que es fundamental entonces los trialetas al final lo que llevamos es concentrado lo que es la energía lo que llamamos las barritas energéticas ahí ya veis que voy comiendo y como siempre digo yo soy de las que come cada aunque no tenga hambre y siempre cada cada poco tiempo más que nada que cuando ya tienes hambre o cuando ya te da el pajarón es tarde ¿no? vamos me han pillado pero en pleno en pleno apogeo ya la transición ya veis yo ahí sin manga sin nada el de atrás fue un día espectacular la verdad el agua también estaba fresquita el que está por aquí es un compi el cámara ¿dónde está? ¿dónde está? está sí el cámara que retransmitieron aquí la gente lo que os decía fue impresionante ver la gente cada vez el trialón dónde ha llegado y aquí la y a pesar del tiempo todo el apoyo y la de gente que estuvo la verdad es que es que impresiona está un poco emocionada como veis y otra de de la vez y bueno yo no sé si si queréis que os siga contando o sea es que no sé es que siento aquí como que no había hablado tanto y me enrollo no sé si ya queréis así que os comente de algún sitio alguno en concreto de algún país en concreto que tengáis así curiosidad de alguna experiencia del trialón me gustaría no sé que me preguntaseis vosotros también y me ayudaseis un poquito en lo que más interesa en lo que más curiosidad sintáis es que no os quiero hablar ya de cosas más técnicas o demás tampoco si si no es que si no saben lo de si yo tenía preparados yo hablar tenía aquí un historial que no veas tú sobre el trialón lo que pasa es que tampoco quiero hablar de tema muy muy técnico si hubiese sido lo que yo pensaba si que igual me hubiese entretenido con esas historias pero algo que el más duro el más duro muy bien a ver siempre se habla de Hawaii que es la meca y que al final se supone por el ser mundial y demás como que es el el más duro sí que es cierto que digamos que el título lo tiene lanzarote el Ironman de lanzarote por también por las condiciones por por la aerografía estamos hablando de unos cerca de unos 2.000 2.500 metros de desnivel hay un viento que es impresionante hace calor la carrera también es dura y si tú ves los tiempos son vamos son peores que los que puedas hacer no es un Ironman no es un Ironman rápido pero sí que es cierto que para mí personalmente cuando me dicen el más duro el lanzarote para mí personalmente por mis condiciones físicas que soy más de escaladora pues es una carrera con la que disfruto más me gusta más yo cuanto más duras cuanto más puertos cuanto más desnivel como puede ser también Bilbao pues más a gusto me encuentro entonces para mí la más dura sin embargo es Hawaii y mira que no hay grandes puertos que es porque yo le junto también el tema psicológico ¿no? Hawaii lo que os digo yo es que he estado en 100.000 carreras más bonitas Hawaii es Hawaii tiene ese mito pero es que una vez que sales de donde está toda la gente es una recta coges una autovía en el cual a los lados solo hay piedra volcánica y no ves el final y es ahí tú solo y vas ahí y el viento de repente te empieza a dar de lado y estás y tú solo y nadie viendo y sigues y sigues y cambias un poco y te quedas cuadrado entonces esa lucha es que para mí en Hawaii es la máxima soledad más aparte le sumas que estás haciendo un Ironman le sumas la temperatura que os he dicho que andamos en mínimo en 40 grados la humedad que te bajas y tienes un maratón que estás en la máxima prueba con los mejores del mundo yo creo que esa sería la la más dura el Ironman de Hawaii yo creo que esa la más dura que he hecho ¿de todas las que has hecho y todo lo que has viajado con cuál te quedas? ajá ¿de viaje? ¿de viaje y de todas las pruebas que has participado? yo creo como país o como viaje así que me haya impresionado hay varias ciudades mía que yo soy más de pues eso ¿no? me gusta lo que sea el verde ¿no? países como Nueva Zelanda ¿no? que es tiene yo a veces cuando voy por el Solluve ese verde tiene una cierta similitud pero sí que es cierto que que Australia Sidney y en concreto esa ciudad me ha impresionado o sea por todo ¿no? esa parte que tienes de también esa parte naturaleza pero esa esa parte fue igual la primera ciudad así un poco cosmopolita ¿no? en la que estuve ¿no? y y ver ese toque de cultura ese choque de de culturas de deportivo más con la cultura también deportiva fue un poquito esa para mí tenía esa esa mezcla de todo ¿no? de lo que es el disfrute el cultural más lo deportivo su forma de vida el país en sí me me impresionó y otro que me impactó y que me sorprendió porque hay ciertas ciudades en las que bueno Nueva York me encanta es otra ciudad que me que me encanta pero un país que me ha sorprendido porque igual es el típico que no te imaginas y que bueno me acuerdo que en el año 2000 fui estuvimos como tres semanas porque había dos pruebas de Copa del Mundo seguidas y fue en Chile y es de esos países que vas sin ningún tipo de bueno pues vamos a a Chile ¿no? o no este año el Campeonato del Mundo es en tal Nueva York o es en Canadá y estás como ojo que bien y cuando me dijeron vamos a Chile bueno pues sin más ¿no? y te puedo decir que igual es el país que más me ha impresionado y posiblemente el que más ganas tenga de volver para conocerle porque o sea impresionante brutal por no sé por la gente por ese por ese verde por lo salvaje y puro que que está y por las cantidades de actividades y que que tiene para hacer es igual es igual por sorpresa y que me que me impresionase yo creo que Chile sí Virginia yo quería saber por ejemplo cuando estás en una competición supongo que vas motivada a 100% pero luego por ejemplo si quieres hacer un contratiempo tanto físico como físico por alguna manera que al final te repercute ¿dónde sacas ese plus de motivación para Chile? sí pues sin ir más lejos tengo una rotura de fibras en el gemelo me rompí en me rompí en Bilbao corrí los últimos 10-11 kilómetros totalmente totalmente coja no lo sé no quiero sonar ni tampoco ni filosófica ni mística ni demás pero sí que es cierto que para mí la competición el triatlón más allá de que por supuesto a todos nos gusta ganar para mí es como es mi momento de como de meditación es en el único momento de verdad de de mi vida en el cual solo estoy en el estoy viviendo el momento presente en el cual no tengo ninguna inseguridad ni ningún ningún miedo ni nada yo es ponerme un dorsal y me transformo me encanta me encanta la competición pero no solo por todo el mundo yo reconozco que soy para todo igual pues muy competitiva aunque yo para mí lo que soy es muy perfeccionista y hacer las cosas lo mejor posible y dar lo mejor de mí sea como sea ¿no? entonces me pasa eso con la competición ¿no? que esas inseguridades que hay gente que le pasa al contrario que es muy buena entrenando y de repente se bloquea en la competición a mí me pasa todo lo contrario todos los miedos todos los dolores todo se me quita una vez que dan el pistoletazo ¿y en qué pienso? pues pienso en que al final el triatlón nada igual de las partes negativas que siempre he dicho por su dureza física no es como puede ser el fútbol el ciclismo que puedes estar compitiendo muchos fines de semana seguidos ¿no? esto es igual al año y por lo menos sobre todo en mi caso que he querido tener una vida deportiva muy muy larga y que no he querido castigarme yo he elegido muy mucho ¿no? las competiciones nunca he tenido un calendario muy cargado siempre he dejado espacio para poder descansar entonces son como 8 puede ser máximo 9 9 10 el resto estamos hablando del año tiene 365 días el resto es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar entonces claro digo pues cuando voy ahí voy pensando ¿qué es esto? o sea es como lo del Ironman vas a estar nueve horas y pico digo o sea y o sea es que detrás hay tanto trabajo hay tanto yo también la verdad es que tengo una capacidad de una tolerancia al dolor bastante elevada entonces a mí la motivación también el hecho del otro día pues de Bilbao que te animen en el que te estén pues pues entiendo que lo he llevado a un punto que igual no es el más inteligente ¿no? pero pero no sea como sea yo intento acabar ¿no? y lo que te digo porque pienso en todo lo que he hecho hasta entonces las horas el tiempo el esfuerzo que entonces intento ver siempre el vaso medio lleno y no medio vacío y bueno pues centrarme en puedo, 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 puedo y es la frase que me arrepiento porque el otro día empecé la carrera a pie iba como fácil iba con mi ritmo lo que había entrenado una buena zancada saludando para aquí y para allá hasta que ya noté nunca he tenido una rotura de fibras y yo pensé que lo que me había dado era una súper contractura de esta se me quedaba el gemelo y bloqueado pero sí que es cierto que ya fue como Virginia que aquí no acabas o sea, céntrate y fue como coger ya me tuve que poner así en un momento puedo, puedo y repetirme y repetirme centrarme no gastar energías y coger una postura y un ritmo que me permitiese llegar y bueno pues así fue con las consecuencias ¿no? de ahora pero lo que te digo puedo, puedo, puedo se puede, se puede y se puede y no hay frío no hay dolor y no llueve y no hace frío y no hay viento ¿de los tres deportes que realizas cuál es el que más te gusta? a ver, yo empecé con la natación y sí que es cierto que de todos pues igual era para la que menos cualidades físicas tenía luego estaba el atletismo que siempre me ha encantado para las cuales sí que creo que he tenido ciertos ciertas maneras y luego lo último que cogí es la bicicleta y era lo que más me costaba al principio porque claro vienes de unos deportes que en los que con una hora hora y pico pues ya tenías y con la bicicleta pues con hora y media no haces nada ¿no? mínimo tienes dos horas tres, cuatro, cinco entonces sí que es cierto que con los años he aprendido a apreciarlo y más en la zona que vivimos que bueno tienes la combinación de lo que es la montaña, la naturaleza con el mar y sí que es cierto que si es un circuito si es una carrera o simplemente una ruta que me pongo yo de montaña de mar y demás ahora disfruto muchísimo con la bicicleta quizás sea lo que más me guste ahora más luego que vienes de la natación que hablas con las bueno, que no hablas con nadie solo ves un azulejo entonces el hecho de pues no sé ir en bici y de vez en cuando poder hablar con gente igual que en la carrera a pie ahí es una cosa yo siempre digo ¿no? que al final lo que hace duro un deporte al final no solo no es la competición para mí lo que lo hace duro es el día a día entonces yo reconozco que como igual como deporte lo que es la competición está claro que el ciclismo como es el tour estar durante 21 días montándote en la bicicleta o lo que es un Ironman es increíble pero de verdad o sea la natación será más corto pero el día a día de un nadador es lo más duro que hay o sea es de levantarse a las 6 de la mañana así sin media hasta de la piscina volver a ir a las 3 de la tarde volver a las 6 tú solo si tú conoces a los nadadores tienen un punto de de que uuuh bueno todos en general tenemos así todos tenemos nuestro punto nuestra pedada uuuh pero los nadadores son como uuuh y no te vayas de fiesta con ellos uuuh sacan todo lo que tienen reprimido durante años de estar ahí metidos en el agua uuuh eso si te lo pasas genial ¿eh? de fiesta madre mía eso sí que es duro madre mía que Phelps lo deja con 26-27 no me extraña no me extraña es muy duro para mí es el deporte más duro pero por lo que digo por el día a día o sea no uuuh alguna opción voy a preguntarte las primeras cuantas horas siempre en el día si expliques un poco el horario que haces ajá y luego cuantas la última prueba muy bien vale todo depende a ver en cuanto a las horas depende un poquito también de la fase en la que te encuentres previa a una competición la época de invierno al final es igual de la máxima de volumen porque es en la cual estás haciendo toda la base ¿no? y de la cual vas a tirar en la época de competición que suele empezar entre abril-mayo hasta septiembre-octubre ¿no? por lo menos en mi caso hay gente que empieza antes y acaba antes y entonces bueno generalmente soy madrugadora entre las 7-8 de la mañana lo más tarde y consiste en desayuno solita y salir a por la primera sesión a veces puede seguir la natación otras veces puede salir a hacer entre 3-4 horas de bicicleta y depende del momento con sus series de potencia es volver a casa los estiramientos la comida la siesta cuando se puede que no siempre se puede porque ahora con esto del tema de las redes sociales al final esto es como 24 horas al día tienes que estar contando qué haces, qué no haces qué he entrenado, qué no hago que si he corrido con la bicicleta tal y demás con lo cual hay veces que la siesta ahora hay que saltársela y después vendría la siguiente sesión que a veces puede ser ir al gimnasio puede ser ir a nadar puede ser ir a correr pero como digo yo igual reales pueden andar entre 4 y 8 horas al día y de lunes a domingo pero lo que digo digamos materiales cuantificables que se puede haber pero como digo yo hay lo que es el entrenamiento invisible que para mí el ir al fisioterapeuta tener una comida determinada la siesta el estirar el no poder salir no poder ir con los amigos no poder irte los fines de semana con la cuadrilla para mí todo cuenta entonces para mí es prácticamente 24 horas al día porque al final es todo y además aparte tu cabeza porque esto al final no es solo físico y para mí sobre todo esto es mental sobre todo si quieres estar tantos años es que no desconectas porque hay muchas veces que yo me doy cuenta hasta yo mismo intento corregir ese error que estás con tu cuadrilla a veces y dices bueno voy a salir un poco voy a desconectar pero no, estás ahí y estás pensando no voy a estar a ver si me voy porque tengo que ir no estoy de pie o sea es como una agonía estás constantemente pensando en que tengo que descansar claro, luego cuando estás parada estás diciendo estoy aquí igual tenía que haber quedado con los amigos es un continuo rumrum de cabeza y de no desconectar es un poquito el día a día y las horas de entrenamiento que ya te digo que para mí es como full time los 7 días de la semana la última prueba la última prueba es verdad me pongo a hablar aquí pues si todo va bien será tengo el campeonato de España el 1 de septiembre de media distancia y luego el 22 de septiembre el extremman de Menorca un medio aeroman que hay en Menorca entre medio otras cuantas pero bueno digamos que como profesional como he dicho que no voy a dejar el deporte no puedo algo así el 22 de septiembre y creo que de ahí directamente me voy a la playa así te voy a dejar sí pues primero mi primer cometido es aprender a relajarme igual y a disfrutar que es lo que más me va a costar porque no sé soy muy autoxigente yo estoy dos días en la playa así relajada y ya estoy pensando en que tengo que hacer un montón de cosas por eso quiero eso tomarme un tiempo no tengo prisa en a qué me voy a dedicar decididamente sí que es cierto que ya tengo una serie de proyectos empresariales pues sí junto a una amiga ya hemos hecho una una marca de moda femenina y ya está en la calle se llama Limber estamos en Colón número 19 pues si alguna vez pasáis por ahí y queréis ir monas veo aquí mucha chica Limber por aquí en potencia esa es una de que ya está en ello lo que pasa es que es cierto que ahora pues con lo de Trialón no tengo suficiente tiempo para implicarme ahora estoy también montando también con otros socios una tienda de Trialón online que enseguida estará y que bueno estará un poco conectada a mi página web tresbir.com y posiblemente la tienda se llame Trialón Radical pues sí para ir adelantando cosillas estoy aquí dando unas exclusivas de la pera luego también estoy como en tres plataformas así de coaching bueno de dar charlas a empresarios y demás de hecho ahora en noviembre me marcho a Marruecos al desierto de Mersuga para lo que se llama liderazgo y running y vamos a ir con empresarios con una serie de coachings para pues eso un poco aplicar un poco lo que es el deporte y el running y yo intentar eso transmitir mi experiencia a lo que sería pues gente directiva o gente de pues eso ¿no? que tenga sus empresas o que trabajen en una empresa y bueno en el mundo de algún pasillo ando un poquito en el mundo de algún pasillo tengo de momento tengo varias cosas por hacer definitivo por dónde voy a ir si me voy a tirar de cabeza a la moda si voy a obviarlo y solo con el deporte pues la verdad es que pues no sé no está muy seguro está claro que no me voy a desligar del deporte quiero seguir no solo practicándolo me gustaría pues no sé en un futuro pues me encantaría si tuviese dinero y mucho tiempo me encantaría hacer una una escuela de triatlón de chiquis pero yo creo que eso funcionar y que de poder vivir de ello porque ahora primeramente creo que tengo que empezar a pensar porque no tengo esas rentas no tengo ahí en el banco esas rentas de esas de que digas como un futbolista que diga ahora invierto aquí y allá y aquí bueno voy a tener que seguir currando y hacerme otra vez y hacerme otra vez no hacerme a la vida de a pie a la vida normal entonces lo que digo me encantaría me encantaría transmitir mucha gente me dice de ser de entrenar a gente pues en plan profesionales o sea no porque no podría me encanta lo que he hecho pero yo creo que sería incapaz de hacer pasar por lo que he pasado y hacer sufrir a la gente entonces sí que es cierto que a mí lo que me encantan los niños igual me encantaría poder transmitir un poco lo que es la ausencia un poco lo que es el deporte poder transmitir lo que ha sido el trialón y lo que como he iniciado yo pues en una escuela de niños pero sí que es cierto que eso supone mucho tiempo mucho y mucho dinero que ahora de momento pues no cuento con él ojalá que dentro de unos años o bueno ojalá que se me adelante alguien y si no ojalá que dentro de unos años pues pueda hacer que yo creo que sería lo que más lo que más me gustaría estar con los chiquis y poder transmitirles los valores de lo que es el deporte y de lo que ha sido mi vida ¿no? 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 a nivel personólogo ¿cómo cómo te influye? si te influye sí, me influye mucho no, al final soy una sí que es cierto hay mucha gente que me ha dicho ¿no? y lo nota compañeros que he tenido con los que he competido durante muchos años siempre dicen ¿no? que que me afecta mucho mi vida personal también, soy una persona que no sé soy muy emocional y corro mucho por mi forma de competir es se mueve por emociones entonces está claro que he llevado muchos años pero también he tenido mis altibajos y siempre se ha correspondido por por problemas así personales que al final pues me han afectado en mi trabajo es que al final hay mucha gente que dice ¿y qué le pasa? ¿y qué? pero si está bien ¿ahora qué? si hace poco ha ganado y ahora por... al final somos primero yo creo somos personas somos humanos y tenemos una vida detrás que es muy difícil separarlo y ya te digo para mí qué tan importante es esa parte familiar de la amistad o cómo puede ser de la pareja pues eso hace que puedas dar hacer lo mejor como también lo peor sí que es cierto que los últimos años he intentado que no me afecte igual tanto lo que es en la competición pero anímicamente y luego sabes de la puerta para adentro sí que me llevo mis disgustos y hay gente que dice de sonrisa sí que es cierto que mi esencia es ser una persona positiva alegre ir siempre afrontarlo todo bien pero soy también una persona que llora mucho que ha llorado mucho y que ha sufrido que ha sufrido mucho y me ha costado me ha costado separarlo pero sí que es cierto que luego el trialón sobre todo cuando cuando veo que aunque no consiga mis objetivos pero que estoy haciendo lo que aunque no gane aunque cuando veo que ojo estoy haciendo lo que tengo que hacer mejor o peor estudiando lo mejor de mí hace que que eso me dé una cierta seguridad y esté feliz y afronte mejor los retos luego de la vida voy con otra actitud es cierto que cuando voy andando por la calle cuando estoy con mis amigos sí que es cierto que también el que me conoce pues cuando estoy de bajón y no me sale pues pues se nota pero creo que poco a poco lo voy controlando y siempre intento eso como me he encontrado con tantos problemas pues eso ha hecho que luego también en mi vida cuando tengo también esas pequeñas dificultades ya no deportivas sino personales sepa ¿no? coger, reaccionar y decir pues venga o sea ser ser persistente ¿no? y constante en todos en todas mis facetas de la vida y eso creo que me me lo ha dado el deporte pero eso lo vamos creo no lo tengo claro ¿Tienes pensado en tener hijos así? Pues mira esa es la claro es que hay mucha gente que todavía me dice no te retires ¿y por qué te retiras? pues hombre yo empiezo a notar aquí el tic-tac tic-tac y quiero ser madre no abuela entonces ya sé que ahora la gente pues tiene a los cuarenta y tantos pero yo que sé quiero levantar ahí con agilidad a mis niños y esa cosa ¿no? y poder seguirlos y sí, sí que sí es la ahora mismo mira no lo he dicho pero de todas mis ilusiones y de todos los posibles proyectos más allá de los profesionales el que más ilusión me hace es ese y yo fíjate cuando empecé con todo esto yo quería ser madre joven pero fíjate al final me metí en un trabajo que bueno en el hombre al final es un poco es un poco no es totalmente distinto ¿no? puede seguir con su vida profesional seguir haciendo el deporte bueno al final es la mujer la que lo tiene la que para pero en mi caso claro suponía un parón de un año es el embarazo es el recuperarte es el ponerte otra vez al nivel y bueno pues pues bueno lo he ido retrasando lo he ido retrasando también reconozco que pues con mis viajes y con mi tipo de vida ha sido complicado tener una pareja estable es complicado es muy difícil todo en la vida requiere tiempo la familia los amigos el deporte y la mayor parte del tiempo yo lo he dedicado al trialón poco a poco con los años cada vez lo voy repartiendo mejor y pues eso me ha costado tener una una relación estable ¿no? pero sí yo creo que esa es mi mi mayor ilusión pero no sé por qué tengo esa sensación que me va a costar ¿eh? pero sí, sí quiero ser a macho ah bueno y luego tengo bueno esa faceta hasta que llegue pues eh me van a hacer bueno ya me han hecho voy a ser la primera se llama así amiga de UNICEF y del País Vasco entonces pues bueno me encantan los niños y tengo ganas lo que os decía ¿no? de transmitir y estar con no sé yo creo que cuando dicen que haces algo por los demás sin más te sientes que eres tú el que más ganas yo creo que sí tengo ganas de un poquito de colaborar con ellos y esa es mi intención ¿no? de colaborar con UNICEF y bueno si puedo viajar y ayudar y contribuir a algo con los niños pues encantada la vida ese es otro de los proyectos que al final me meto, me meto, me meto una espiral y al final veo que voy a currar más que cuando estaba de trialeta bueno bueno si tenéis alguna pregunta ahora es el momento y si no pues vamos a ir cerrando la charla no hay ni más preguntas por ahí creo que nos ha dado muchas exclusivas ¿no? joder joder creo que sí y bueno pues si no vamos cerrando la charla como en todo este tipo de charlas en agradecimiento a que hayas estado aquí con nosotros nada a vosotros un gran placer un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso azafato azafato muy bien un aplauso charla. Ostras, muy guapo. Y vamos a proceder, espera, poneros si queréis para el fotógrafo que tenemos ahí enfrente, pero tenemos una foto clásica. Muy chula. Mira, esto tengo ganas, coger una de estas y recorrerme ahí así, tra. Muy guapa. Pero no, si la bici esa, una bici sí, pero no, esas bicis, eso, una máquina de tortura. Lo peor que hay para la espalda, para todo, para todo, para culo, para todo. Vale, y ahora sacamos para subirlo a redes sociales y así, una foto con el público asistente, así que si os ponéis aquí, por favor, igual abajo mejor. Cuidado con, si quieres te ayudo a bajar. Vale. Deporte de salud. A ver, venga, un chunabi de estos que soléis hacer. Vale, Virginia, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un aplauso para ella. Simplemente recordaros que la semana que viene tendremos el jueves charla de dos locos por el sureste asiático, la cultura echea de Zaramillo, y el viernes una llantada en el aula de cultura de Gordesola nos presenta su ascensión al McKinley y al Elbrus, ¿vale? Así que, ¡qué ricasco! Venga, un abrazo. Joder, es muy guapo, ¿eh? No le vas a entregar, pues es uno para recuerdo.